¡Bien! El balón que le cae a Cobo, le pega, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Cobo! La bajó con el pecho el número 10. Bastón con Torres, para Iñaki Torres, Iñaki Torres, cede para Óscar Pérez, para el capitán el día de hoy. Óscar Pérez, cede para Joshua Chiquilla, este con Izura. Gran acción combinada del Betio Naka, atención, gol, 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 gol. Gol, gol, gol del Betionac. Qué golazo, qué gran jugada combinativa. Gran jugada de los pupilos de Ángel Aritz-Curen, que remachó, el que inició la jugada. Dentro, el despeje ahí de Sergio Esteban, el balón que nos sale, queda dentro del área. Roberto Simón la deja atrás, para el disparo y qué golazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se veía venir nada más que salió ese balón de la bota, el disparo de Luismi, directamente. arriba la caza ahora jesús gil puede poder ir ahora intentaba ahora la combinación el balón afrontar del área golpea no del muro no 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 hay porque convertos Cristo Franco ya, Carlos, ve muy bien a Borky, solo, Borky, Borky, lleva la frontal, va por encima, y qué gol, qué gol de Borky, qué gol de Borky, vio porque era un poco levantado, y se la puso por encima, y el gol, el balkereño, el 1 a 0, gol de Borky. Intentar al menos igualar la contienda, allá, la situación dentro del área, Santiago Otero, Richicuita, el disparo, gol, gol, lazo de Richicuita, minuto, 57 de partido, qué bien lo hizo. Ahora nos vamos a reír, vamos a leer un calladito. Van arriba de Juanma, va a intentar el gol olímpico, y el gol, gol desde el campo de la Minerva, no se lo esperaba nadie, el golazo que acaba de conseguir convertir el primer tanto. Presionan a Ismael y le quitan la pelota, sale la minera a la contra, ahí está Alex Marín, balón para Mowgli, sube Dani Ruiz, ahí está Mowgli, qué bien, balón para Dani Ruiz, está Alex Marín en el centro, chuta... Gol, 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 gol de Dani Ruiz, ha visto adelantado a Manzanares, le ha hecho un gran sombrero, una vaselina espectacular, marca la minera, marca Dani Ruiz, qué golazo.